Tengo juguete nuevo, un aro de luz. Esta marca, Selly, es de acá italiana, muy famosa para los accesorios que tienen que ver con celulares. Y mi esposo me dijo, está de un precio súper, súper bajo, ¿te gustaría una de estas cosas? Y le digo, bueno, cómpralo. Salió baratísimo. Bueno, son productos que nosotros compramos y podemos vender en nuestro negocio, pero bueno, este es para mí. Aquí está, es un tres patas, un trípode. Y aquí está el aro de luz. Con el cable, de esta manera, lo puedes conectar a una batería portátil y lo puedes usar en donde quieras. O lo conectas a la corriente si estás en casa. Y aquí se pone el teléfono. Para que se den cuenta lo alto que es este trípode con el aro de luz, aquí estoy. Ahí está, el tres patas. Este tornillo sirve para abrir o cerrar más las tres patas. Aquí hay otro tornillo más. Por aquí en medio otro tornillo más. Son los que dan la posibilidad de hacerlo así, súper alto si uno quiere. Y el aro se puede también doblar. Está muy bacán. Lo acabo de conectar a la corriente. Y encendido. Tiene la posibilidad de iluminar más con el botón. Iluminar menos. O de cambiar la tonalidad de la luz. Tiene tres tonos de luz. Bacán, bacán. Chévere. Aquí está el comando. Esto no llegó en la confección, pero es el que uso para mi celular. Y lo conecté a la corriente. Ahora, en cambio, lo conecté a mi batería portátil. Y ahí está. Encendido. Esto es lo que más me agrada. Voy a probar a hacer fotos en la playa con el aro. Estar con un p... Shifo.